¡Poner 11! Es tiempo de conectarnos. ¡Que me va a llevar a un viaje increíble! Aprender jugando. ¡Ay, dice que se llama Gina! Y jugar aprendiendo. ¡Mirá, Gina! La red es una excelente herramienta y los monstruos lo saben. ¡Ya está todo listo para que hagas tu gran viaje al ciberespacio, Pancho! De los creadores de Plaza Sésamo. Una conexión al mundo digital. Monstruos en Rede. Los sábados y domingos, 7 de la mañana. ¡Poner 11!